Aquí Epic Games nos acaba de dar el estilo de la Jade roja en azul gente, aquí lo tenéis Estilo Jade azul, para el que no lo sepa y que tenga esta skin, hoy os dan un nuevo estilo Después de la actualización chavales, yo creo que está bastante más guapo que el otro